Lo decía anteriormente, da pena ajena ver a algunos ciudadanos que tienen cédula de identidad venezolana ir a ofender a países hermanos, porque además que es una torpeza política, como bueno ya conocemos de las torpezas políticas de la oposición venezolana aquí suficientemente. Pero ¿quién puede pretender ir a buscar apoyo diciendo que el gobierno de ese país se vende al gobierno de Venezuela? Ese es el mensaje principal que llevan estos voceros de la ultraderecha venezolana por los países que están recorriendo. Por lo tanto, lo que evidencian cada vez que salen, yo les recomendaría que no salieran más, porque la opinión generalizada que quedan en esos países hermanos sobre la oposición venezolana es que son unos locos de carretera, porque nadie va a pedir apoyo a otro país ofendiendo a ese país, a ese país. Y especialmente hay un individuo de los que anda por allí que sabemos claramente lo que él está haciendo. Él no está defendiendo al candidato perdedor ni a la oposición. Él está intentando protegerse de los juicios que desde nuestro punto de vista y con mucho respeto por la autonomía de los poderes públicos venezolanos deberá encarar en algún momento determinado. Por los crímenes políticos que ha cometido contra el pueblo venezolano, los últimos de ellos el 15 de abril, pero los cometió en el 2004, los cometió en el 2002. Y así como me referí al personaje innombrable del hermano país que algún día estará frente a la justicia, tenga la seguridad que ese dirigente fascista, enfermo de odio y de violencia, que anda dando pena por el continente, tendrá que rendir cuentas ante la justicia venezolana por los asesinatos políticos del 15 de abril, por las detenciones ilegales, los tratos crueles a los cuales sometió a los prisioneros, funcionarios del gobierno y diputados durante el golpe de estado del 11 de abril del año 2002, de los graves hechos de violencia y las muertes que se produjeron durante las guarimbas del año 2004, del intento de asaltar una cumbre presidencial como fue la cumbre del grupo de los 77. Todos esos delitos, señor bandidito, usted estará sentado ante un tribunal y ni que viaje por todo el mundo, ni que su padrino económico, un dueño de los medios de comunicación de este país, lo proteja y le haga lobby en el mundo, usted podrá evitar, yo no sé cuál será la sentencia, porque son los jueces los que deciden, pero usted será sentado ante un tribunal. Por la paz de este país es necesario, por la estabilidad de Venezuela, por la democracia de Venezuela es necesario que a este señor, a este bandidito fascista, se le presente más temprano que tarde ante la justicia.